barrio que se respete tiene un personaje calle nueva tiene su personaje propio óscar pérez tipo sano ya no toma bebe puro piccola con vitaminas bien acompañado ese personaje calle nueva óscar pérez cómo se encuentra en esta fiesta no contento cuál es el mensaje que le manda la gente que yo le viendo aquí a ustedes es para todos mis amigos y más amistades que estamos contentos con esta fiesta y cómo está ese roncito de roncito está bueno de dónde viene qué marca el popular negro en el resto para que la disfruten y sigan disfrutando la fiesta todo nuevo ha sido gracias al aporte usted fue una persona que llevó a su aporte económicamente muy agradecido nos vemos vamos saliendo de calle nueva vamos saliendo de calle nueva